Una oración sobre relación. Cuando deseo sentirme más cerca de Dios. Querido Dios, la imagen del amor entre un esposo y una esposa o entre un padre y un hijo es un vislumbre de la clase de relación que deseas tener conmigo. Cuán sorprendente es que parte de tu diseño para las relaciones fuera a ayudar a que la gente sepa cómo relacionarse contigo. Quiero que mi vínculo contigo sea más fuerte que mi vínculo con cualquier otra persona, pero me cuesta saber cómo hablar contigo o cómo sentirme más cerca de ti. Con demasiada frecuencia te veo como un Dios distante, pero cuando pienso en relacionarme contigo, como lo hago con mis amigos cercanos o mis familiares, veo que me has dado ejemplos vivos. Es a través de la cercanía con otros que aprendo a ser íntimo, cómo compartir mi corazón, mis pensamientos y mis sueños con alguien más. Dios, tú ya sabes esas cosas, tú conoces lo mejor y lo peor de mí y de todos modos me has salvado. Eso demuestra que no eres un Dios distante, sino un Dios personal que me ama y me busca. Gracias por estar siempre buscándome, siempre queriendo estar cerca de mí. Que la respuesta de mi corazón sea buscarte, tal como lo haría en cualquier otra relación. Y es mi oración que al hacerlo pueda comenzar a conocerte íntimamente, que pueda yo experimentar una relación de amor que sea sin igual. Amén.